Ok amigos, pues ya aquí nuevamente saludándolos desde nuestro lugar que estamos transmitiendo. Lo estamos transmitiendo a veces en vivo, otras veces estamos grabando las clases. Invitándonos a todas las chicas y chicos que quieran hacer un poquito de lo que es Zumba Fácil Oaxaca, en este caso conmigo que es el de Cristina, para poder ustedes realizar unos ejercicios muy fáciles bailando, bajando de tallas e incluso haciendo un poquito de cambio. Les invito a que si gustan a seguirme por YouTube o si no por Instagram, vamos a ir subiendo algunos videos que son muy fáciles de seguir. Así que muchas gracias, si les gustan los videos, espero que me sigan.